Bueno, ya estamos de regreso. Se llevó a cabo en León la Muestra Nacional de Teatro, su edición número 38. Parece ser que la primera, no estoy seguro si la primera o la segunda, de las primeras también se realizó en León. Tenía más de casi 40 años que no regresaba a León y fue verdaderamente un acontecimiento notable. Muy dirigido a los asistentes desde todo el país, teatreros de todo el país, grupos, compañías, productores, becarios, estudiantes. Pero también los leoneses tuvieron la oportunidad de asistir a varias de estas representaciones que mostraron un panorama, un mosaico de lo mejor del teatro que se está haciendo en México, en todas las regiones, no solamente en la Ciudad de México. Y bueno, hubo espectáculos inolvidables. Alejandro Gasca nos hizo el enorme servicio y favor de cubrir el evento para Zona Franca y quiero platicar con él para que nos hagan un apretadísimo resumen, pues una reseña de todo lo que vio en esta Muestra Nacional de Teatro con sus momentos más destacados, más espectaculares. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Feliz. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues no sabías a qué ibas y terminaste sorprendido, deslumbrado y muy contento con lo que viste, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Este, un evento increíble con sus cosas, ¿verdad? Pero es un monstruo, Arnoldo. Y bueno, pues fijándose en las cosas buenas, fue impresionante la calidad de los trabajos, el esfuerzo que se hace desde la parte de los creadores, ¿no? Más que de las instituciones que hacen su papel, especialmente la federal, pero los creadores de plano tomaron la muestra, me cuentan los que saben desde hace tres años, son ellos los que la diseñan, son ellos los que deciden quién viene, quién no. Hay un esfuerzo increíble en los estados por hacer las muestras regionales, de ahí salen obras escogidas por los propios criterios locales, vienen acá. El esfuerzo de los becarios, también me cuentan, fue increíble. Dos muchachos de cada estado, aquí estás hablando de 64 jóvenes creadores que fueron invitados con su boleto pagado, ¿no? Esto es lo que va haciendo que, en términos locales, veamos filas llenas, porque ya hay 100 espacios ocupados en cada... Claro. Pero bueno, no, yo impresionado, no soy ningún experto en teatro, y salí verdaderamente emocionado, y especialmente con el cierre, ¿no? Bueno, estabas emocionado con la inauguración, con el discurso de Sara Pinedo, y también con el cierre. En este arco de la apertura, platícame los momentos que disfrutaste más, lo que ves como tendencia, ¿cómo impactó esto en León? La ausencia de las autoridades, que también fue notable, ¿no? Sí, bueno, el tema de las autoridades, para sacarlo rápido, pues no estuvieron y... Déjame pedirle a producción un poco. ¿Tenemos fotografías de esto en algunas de las notas que publicamos de Alejandro Gasca sobre las diversas funciones de teatro? Para ilustrar con algunas, nada más aquí, para que en pantalla se vea algo de lo que estamos platicando, Alejandro. Sí, la autoridad no está, ¿no? Está representándola el director del Instituto Cultural Local, y bueno, pues como es el tema de la autoridad, pero no estuvo nunca el gobierno del Estado, por ejemplo, representantes de cultura, yo digo mínimo para que fueran a ver una buena obra, ¿no? Ya no digas en términos de política cultural que la ausencia lo que hace es que nos revela esta uneo al tema, que no es menor porque es un tema de gran impacto social, ¿no? Pues no están. Al final, Arnoldo, fue hasta el final, porque de repente uno tiene tantas cosas que ver, que yo me doy cuenta que no está, y surge en mí la duda de si es por un tema de homofobia, porque el tema se convirtió en esto, ¿no? En la defensa de los vulnerables, en la transexualidad, en los gays, en el reclamo, en la violencia. Por un poco por la temática, que era el territorio del cuerpo, con diversas acepciones, ¿no? Así es, y el tema surge de la creación, no de la institución, y es por eso que el tema está ahí arriba, como una evidencia de que es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, en la inauguración, bueno, pues, olvidemos a la autoridad, Sara Pinedo, que forma parte de la dirección artística, sube a dar un discurso diciendo, bueno, esto está aquí, pues, por los creadores locales, muchas gracias, ¿no? Por la autoridad, y me parece como fundamental. Teatrera leonesa de gran constancia. Así es, ella está en todo el proceso, está en las mesas de discusión, está en todo el proceso, y me parece valiosísimo lo que Sara tiene que decir respecto al impacto local que esto tuvo más que yo, ¿no? Ya platicaremos con ella, y bueno, pues, eso debe destacar. Luego, pues, en otros momentos le dan el premio, el reconocimiento a Javier Villa Urrutia a dos creadores radicales, uno de ellos, pues, el icono gay de México, el primer marchista, que es Tobás Concelos, y esto también empieza a marcar un tono en el reconocimiento al teatro agresivo underground, ¿no? El otro es Marco Petris, que también está haciendo un teatro local de mucho impacto social en donde él es, que es el Istmo de Tenguantepec. Llama la atención esto, tengo la oportunidad de conversar con ellos, increíbles personas, increíble lo que piensan en su propuesta. Luego ya, mira, me dicen, por ejemplo, El Quino, un espacio independiente de León, que ahí sucedió lo más importante, lo más significativo de la muestra, y no estaba en la agenda, ¿no? Entonces, nos lo perdimos mucho, pero, bueno, pues, ahí ocurrió también en un espacio independiente, fue muy importante. Y, bueno, las instituciones teatrales, como El Doblado, el viejísimo Teatro del Seguro Social, se vieron reactivados como nunca. Yo creo que se vieron más obras en estos 10 días que a veces en todo el año, sobre todo buenas obras, ¿no? Claro, se escuchaba al principio, la muestra de teatro que se hace en León es la 1, la primera. Se hace con un teatro doblado, quemado, olvidado, y sucede ahí en el Teatro del Seguro Social, que apenas 40 años después es puesto en atención, por lo menos le dan una pintada, ¿no?, para hacerlo de este. Muy interesante, y bueno, pues, ya el cierre que... Muy desperdiciado el Bicentenario, todo el foro cultural, ¿no? Sí, pues... Hubo presencias, pero pocas. Sí, y bueno, levanta también la sospecha de un desencuentro entre la autoridad local y la estatal sobre la muestra, porque la ausencia de las autoridades termina impactando en la ausencia de los espacios. Entonces, cerraron el Mateo Herrera, que había ahí todo un foro de discusión, y se lo llevaron a un hotel privado. ¿Quién sabe qué pasó, Arnoldo? Ojalá podamos saber si es que nos interesa, pero... Lo bueno es que eres reportero, y seguramente hará las preguntas indicadas a las personas indicadas. Bueno, foros como el del Oviedo, de esta escuela particular, allá en la presa del Palote, también funcionaron bien, entiendo. Pero a ver, platícame del cierre, de esto que te emocionó tanto, de la obra, la Pretty Woman. Pretty Woman. La Pretty Woman. Sí, bueno, no se habían dado cuenta ellos del asunto. Ellos están viendo su arte, ¿no? Entonces yo pude platicar con el productor previo a la puesta, y emocionadísimo por cerrar la muestra, porque esta propuesta de cabaret del teatro ninguneado durante tantos años cierra el evento más importante. Fijados en eso, una producción me decían, pon atención a esto, porque esto es cabaret ya evolucionado. Y entonces estaban emocionados con eso, si un poco lo sabían que iban a impactar por las cierres, si había autoridades. El personaje es un transexual, que cuenta una historia. De Tlaxcala, además, donde se produce el principal foco de tráfico de personas del país, ¿no? De trata de personas. Así es, entonces nos hace reírnos, porque es una comedia ácida, pero todo mundo riéndose, y así es como se conserva la violencia, ¿no? Riendonos. Así que la obra da un vuelco impresionante al final, en el epílogo, en donde el propio personaje dice, esto es falso, ¿no? Yo soy una niña secuestrada, quemada con cigarros. Violentada. Y entonces se avienta un discurso en defensa de... en llamado al alto a la homofobia, pero particularmente a la homofobia a los transexuales. Y entonces aquello se vuelve una locura. Yo me impresioné mucho cuando a mi lado estaban llorando personas recordando a sus muertos, familiares, conocidos. Entonces busco al actor al otro día, él ya está en El Rey León, vestido de hiena, y me da unos momentos, ¿no? Entre escena y escena para conversar. Y llora cuando conversa conmigo, me parece muy impactante. Y entonces, bueno, pues yo intento retratar esto en el texto que publica Zona Franca, que me hace favor de publicar Newsweek también. Y bueno, pues es increíble. La visión que yo me quedo es esta, ¿no? Qué bueno que tomó una de las comunidades más dañadas en nuestro país, más violentadas, la escena del espacio más importante. Y entonces esto trascendió al teatro, Arnaldo. No sé si estás de acuerdo. Trascendió al teatro, trascendió al arte, y entonces nos regaló también una buena cachetada a todos para poner atención. Busco cifras... Pues como debe ser el buen teatro, ¿no? Exacto. Sin panfletos, pero hacerte ver aspectos de la realidad que pasas por alto normalmente. Así es. Si uno revisa el impacto nacional de específicamente esta obra, y los propios teatreros, la comunidad, hablando sobre teatro lleno, gente parada aplaudiendo durante muchos minutos, llanto, entonces deberíamos ser conscientes de que si el impacto nacional fue de ese tamaño, nosotros qué, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, y ninguna autoridad presente en la clausura del alcalde, hasta su nombre se equivocaron y dijeron el del anterior, y por supuesto menos nadie del gobierno del Estado, que además si hubieran ido quizás salen escandalizados. Claro, claro. Y bueno, este error donde nombran al doctor Octavio Villasana, porque seguramente... Fue muy simbólico, ¿eh? Sí, yo creo que la mujer gogleó al calde, le salió ese. Imagínate nada más, ¿no? Yo decía un golpe a la boca del estómago por todo lo que implica, porque ni siquiera lo conocieron en persona para recordar que se llamaba Héctor. Claro. Bueno, dijeron Octavio Villasana. Alejandro, muchísimas gracias. Las crónicas que escribiste se pueden leer en la página, todas, la última espléndida de esta obra, Priety Woman, pero las demás también desde la inauguración. Bueno, pues seguimos en contacto, ¿te parece? Sí, si tú me permites, vamos a seguir escribiendo sobre la... No, pues yo te agradezco que esa... No hay tanto. Un gran orgullo llevar estos textos, de veras, ¿eh? Gracias, Arnoldo. Gracias por el espacio. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.